hola qué tal queridos alumnos espero se encuentren muy bien bendiciones para todos bienvenidos a otro tutorial con el profesor jose david roa en el tutorial pasado estábamos comentando y estábamos viendo cómo agarrar de forma correcta el arco de nuestro violín en este nuevo tutorial quisiera comenzar y quisiera darles una introducción de cómo coger o cómo tomar de forma correcta nuestro violín primero fue el arco tenemos nuestro arco acá ya tenemos que saber cómo más o menos tomarlo verdad de forma natural en este también en este tutorial también voy a darle algunas nociones básicas y algunos ejercicios básicos para mejorar nuestra flexibilidad a la hora de coger nuestro arco recuerden que el arco no puede ser algo que sea tan de forma como robótica debe de cierta flexibilidad y para eso hay un ejercicio específico bueno sin más vamos a comenzar con la posición correcta de nuestro violín el violín no puede ir desde primero colocó verdad la espalda recta si colocamos nuestra espalda bien recta o lo que hacemos sería vamos a colocar nuestro violín acá bien pegado a nuestro cuello y colocamos nuestro mentón justamente en la mentonera pero fíjense que no lo colocamos ni muy al frente ni muy de lado porque hay gente que piensa que se toca de aquí no el violín tiene una posición justa verdad que es más o menos un ángulo de 45 grados con respecto a lo que es el centro de nuestro pecho de nuestro pecho de 45 grados como en todo el medio ni muy acá ni muy al centro acá recuerde que nuestro brazo debe estar en una posición aproximadamente también de 45 grados bien eso con respecto a la posición de nuestro violín